Nombres que los de 50, doctor, vamos aprendiendo. Enfermedades muy frecuentes para que él me termine de cargar. Y cosas que de verdad tenemos que tener en cuenta. Sí, por ahí, presión alta, ¿qué es hipertensión arterial? Bien. Te voy a decirlo sencillo, ¿no? ¿Cómo es el chorro de la orina que tenés? Caramba. Gerard, ¿cómo es el chorro de la orina que tenés? Gran pregunta, doctor. No sé si es para el programa de la una del mediodía. No, doctor, no es. No sé si queremos saberlo. No es, pero le estoy haciendo una entrevista a un médico. ¿Qué cosas tiene que mirar alguien de nuestra edad? Y preguntás por qué el chorro de la orina. Yo no he preguntado por qué, según registro. A mí me interesa. No, no, pero entiendo que ese tartamudeo al que usted refiere puede llegar, que es otra clase de... Tartamudeo. Bueno, no sé, esa situación, por decirlo bien, lo dije mal. Claro. Esa situación, digamos, el ahora 18, el ahora 18, como que va en cuota, ¿no? Es como aire. Va como en cuota, ¿no? Es como cuando te queda, perdóname, cuando te queda aire en la canilla que va saliendo como de a poquito. Esa es la hora 18, es el en cuota, sí. Eso hay que tenerlo, hay que seguirlo de cerca, doctor. Claro, hay que tenerlo en cuenta porque podés empezar a tener algo en la próstata. Vos me estás preguntando, Gerardo, no sé si es para el medio de ahora, pero es así. Es un servicio. Presión alta, el azúcar alta, tenés que ver cómo es, si tenés alteraciones para orinar o no las tenés. ¿Divertículos? Sí. ¿Cómo? ¿Divertículos? La vista es exactamente lo mismo, cada vez empiezas con el tema de la vista, el oído, algunas personas tienen problemas con el oído, pero no todos. Ok. Porque es que yo digo que vos podés tener diferentes envejecimientos, y esto va en serio. Por ejemplo, tener una rutina diaria, la gente, ya mira, tengo un segundo, te voy a explicar lo extraordinario. Tomaron dos grupos de personas, mirá este impresionante, a uno la pusieron en un spa, todos tenían 70 años, un spa común. Y a otras les pusieron en un spa igual que este, pero los hicieron vivir como si tenían 50 o 40 o 30 años. Les pasaban películas de los 30 años, les pasaban imágenes. La cabeza es tan importante, Gerardo, para esto voy, la cabeza es tan importante, estar en paz, estar tranquilo, tener una rutina, tener una pareja estable, saber lo que vas a hacer, sabés que le vas a ganar la vida, que todos los obstáculos los vas a agarrar, vas a andar muy bien. Vas a andar muy bien. Doctor, muchísimas gracias. En un rato, más tarde, vamos a hablar seriamente sobre esto que es el gran tema que nos preocupa a todos, que es los números de COVID, cómo vive la normalidad. No me gusta hacerle trampa al doctor, es decir, hacerlo hablar en joda y en serio en la misma salida. Vamos a hacer otra con los datos, con lo que nos habíamos propuesto, le pido disculpas, pero el chanta que tengo por compañero decidió decirme que estaba más viejo, más petiso, más choto y más canoso. Entonces, bueno, aproveché. Sí, dijo todo eso, Eugenia. Todo eso. Yo dije más abajo. Y vos dijiste, y vos además, según escuché, dijiste una palabra que era divertículo. No, yo estoy preguntándole al doctor. Dijiste divertículo. Sí. Un servicio. Perfecto, mirá vos. Enseguida volvemos, doctor, y muchas gracias por su...